Freddy, bueno, a ver, lindo cómo está todo, la gente cómo se ha aprendido y bueno, con lindas carreras. Sí, bueno, a nosotros nos da una satisfacción, aparte en primer lugar que estén ustedes acá, porque es el canal de Tandil, en el cual nosotros varias veces hemos querido invitarlos, pero bueno, se han hecho presentes. Y para nosotros es un gran gusto y placer de tener las condiciones que tenemos en el hipódromo, que esto es para todo público y están siempre invitados para que todos vengan acá. Esto es gratis y es un espectáculo, es de gran embargadura. Como verán, hay mucha gente que trabaja en esto, que da mucho trabajo el turf, y espero que, bueno, que podamos seguir adelante si todo sigue bien. A ver, vemos que está muy lindo el hipódromo, mucho verde, los carteles bien pintaditos, la empalizada pintada, bueno, el lugar es excelente. Bueno, trabajamos para eso, tenemos personal y gente que se dedica y que entiende del tema, y tratamos de mejorarlo día a día y darle jerarquía a lo que es el predio y también al turf. Me decías que hay muchos caballos también de Tandil, hay más de 100 acá cuidándose cerca, y eso está bueno porque también hay una actividad. Sí, hay caballos de Tandil, nosotros tenemos 110 y 100 box en el fondo, en el cual hay cuidadores, criadores y gente que se dedica a la actividad, en el cual la mayoría son caballos que vienen de afuera, pero también anotan acá caballos de Tandil. Tenemos muy buenos pedrigues de caballos, buenos cuidadores, la mayoría son ganadores. Una de Tandil. Una de Tandil ganó. Y bueno, siempre están entreverados los muchachos, que eso es bueno, eso es importante, interesante. ¿Cuándo es la próxima? La próxima es el 16 de noviembre, sábado 16 de noviembre, porque nos toca el día de fecha, así que otra vez vuelvo a invitar a todo el público en general que se acerquen al hipódromo porque es un espectáculo de buena calidad, buen lugar, no se cobra. Como verán, hoy día parece un green de golf y pueden disfrutar del espectáculo. Hay comedor, hay restaurante, hay choripanes, bueno, hay para todos. Gracias.